Siete años han pasado desde que se fue del país el brasileño nacionalizado salvadoreño Nildeson Silva de Melo, conocido como Nenei. Tras dejar el fútbol por una operación en la rodilla, la última imagen que tenían muchos era que tenía problemas con vicios. Este lunes 23 de septiembre, el desempate lo contactó hasta Río de Janeiro y el jugador explicó que está recuperado, habló de sus sueños y mucho más. A ver, estás en Río de Janeiro, contanos un poquito qué haces para empezar. Pero gracias a Dios mi familia me acogió, mi familia me apoyó y gracias a Dios pude dar una vuelta por encima de todos los problemas. Y trabajando, haciendo un curso de entrenador para que en el futuro pueda regresar nuevamente al fútbol. Y últimamente el tema que lamentablemente ha ocurrido en nuestro país es que varios jugadores han vendido a la selección, agarraron plata para vender partidos de selección, según investigaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Vos cómo tomas esto, como alguien que fue seleccionado nacional en aquella recordada hexagonal del 97? Ay, es difícil, ¿no? Pero te enteraste, ¿sí? Sí, sabe. ¿Cómo? Si te enteraste de lo que pasó, 14 jugadores suspendidos por Lidia. Realmente estoy sabiendo ahora por usted, sinceramente, una noticia muy, 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 muy ruin, ¿no? Para el fútbol de salvadoreño, ya que el fútbol de salvadoreño necesita de personas que realmente quieran y aman realmente el fútbol de salvadoreño. Y es una noticia muy triste, ¿no? Saber que jugadores de la selección de El Salvador, personas que llevan a sangre de El Salvador en las veas y se están vendiendo para arreglar partidos, es una noticia muy triste. Pero creo que aún en El Salvador existen personas que aman y quieren ver el bien de El Salvador y van llegar a una investigación profunda de este caso y culpar a los que hicieron este tipo de papel contra la patria de su país.